Este es el pantalón que traía pues, aquí está, caigo con la rodilla izquierda y mira, para que no nos hagamos bolas, ahí está, caigo con la rodilla izquierda y entonces me ruedo y todo el rollo, entonces se siguen, se arrancan, pero como había mucho tráfico, se paran y entonces me subo a mi coche, los alcanzo y en ese momento el cuate me vuelve a cruzar la camión o sea, me cruza la camioneta completamente, ¿no? Se baja la mujer, llega la mujer y se le avienta directo al cuello, ¿ok? A partir de ahí es donde vimos, cuando ella se baja del coche, pero tú primero le pegas al lateral, ¿sí? Este es el dije que trae, tenemos la imagen de la carga, si la voy a poner, Si, nada más que esa foto, esa foto fue tomada en un, allá en este, todo, traía otros colgajos, un colgajo dorado y un colgajito, si, esa es la que me robaron, si.